Yo estoy hasta los huevos Que la peña me instaló Que el centinela Tío Quiero jugar mi rol Tío Te vas a afiliar Todo lo que ha Pues instaló Que a centinela Me voy a instalocar Un naquillo Como un cerdo Hay que reconocer Que Este chaval Es buenísimo No se ha farmeado Sí pero Pero es Los tiros El Anticipación Todo No es solo Si cometes un fallo Él va a estar ahí Para matarte Luego los otros Dos brasileños nuevos Que tienen Partida encontrada Hostia Quiero llorar Gasteado Gasteado ¿Qué ha pasado? Mira Tengo que a jugar Humus O Cypher No En iVoox ¿Qué hacemos? Voy a trollear Yo voy a jugar Viper Supongo Hola babies ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿Quieres de esto? No Yo no puedo comer tortitas Todos los días Me voy a poner 200 kilos Bueno pero Luego lo bajamos ¿Puedo? 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 No te lo tome ¿Eh? No puedo No puedo Enمن Espera No puedo ¿Puedo? No puedo Dos nests Dos nests Por lo cual Dos nests Dos nests Contra vos Si seeking Puedo Gay Cargando Corvo Disperspeoring Tengo la spike Maybe won't be pushed That was good bro Take out of someone Check hello, I'm gonna play I'm reeling city for you Spike soltada en B I didn't ride, but we need to kill him What? Solo queda un fugador I've played with the Queen I would have had to have waited And have confiated 100% on what they traded to the Viper He's thrown the wall in the middle He's expanding the toxinas Sage, Sage, Wolf I'm reeling in yellow Let's... Grenade it already bro Yeah Slewman, Slewman Slewman, Slewman Queda un enemigo Slewman Slewman Spike flantada Impecable Slewman 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 I'm drawing in white Slewman 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 There's two guys here Slewman Mid side, mid side, Sage Slewman I'm gonna wolfie Slewman 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 Mar struggling El enemigo en la pista en la pista Dispersando toxinas Ehh... ¿En serio? ¡No te escapas! ¿Vamos a tirar un screen? ¡Behind, behind, behind! ¡Suscríbete! ¡Es un enemigo! ¡Señor, todo! ¿Vale? Donde usted, viene! ¡Vamos a S agent! ¡Vamos a S agent! ¡Vamos a ir aquí! creo que va a estar aquí intenta ir con el operador intenta ir con el operador intenta ir con el operador ya está, está funcionando a la mitad, a la mitad a la mitad, a la mitad ok a la mitad a la pantalla a la parte hay un enemigo me ha saltado para obtener mi arma me ha saltado me ha saltado ¿están los chicos con el problema? estoy en el insta 3 chicos despegue la wall despegue la wall aún en la parte de la wall he matado a B por ejemplo, podemos ir a B ¿puedes obtener bomb? deberían ser 4A 3 al menos tengo la spike ¿puedes ir a B? tal vez Sage está en B necesitas traer ope, Sage está en A Sage está en A Spike plantada definitiva lista todos van a CT todos van a CT todos van a CT haz tiempo chicos, no mueres Reina por favor va a ver Goldur solo queda un jugador solo queda un jugador que hecho no en CT no acabaréis con mis aliados uno queda un enemigo y va en lista todo CT expandiendo toxinas un enemigo el enemigo por ejemplo jumped hay un enemigo meexc분 salve no hay un enemigo he's dead last man of 18 bomb on top here dispersando toxinas it was in A nice bro keep sherry reina made them revelling they're discreeting guys discreeting unop Spyke soldado en B Voy conmigo Voy conmigo Podrían cruzar a la derecha Voy conmigo Uno por A No, no Uno por A, uno por A, me lo tiró Queda un enemigo Impecable Voy conmigo Voy conmigo Voy conmigo Voy conmigo Le poten ir a la derecha Voy conmigo Voy conmigo Voy conmigo I´m un insta dron, Wait Voy conmigo Voy conmigo Estoy droniendo B. No veo a nadie. Cuidado por mí, podrán ir de vuelta. Sí, podrán ir de Lurk. ¡Para la izquierda! ¡Vamos a la topside de B! ¡Bien! ¿Estás llorando de mí? ¡Side! 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 Tengo tu red, etc. ¡Estoy trabajando con Jorange! ¡Estoy trabajando con ti! ¡Estoy trabajando con Jorange! ¡Estoy limpiando eso con el dron! Ok. ¡Suscríbete! ¡Plante A, planta A! ¡Vamos a jugar rápido! ¡Side! 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 ¡No le di! ¡Al zorro ese! ¡5, creo! ¡Oh, no le di! ¡Estoy en vent con un operador! ¡Estoy trabajando con A! ¡Puja mi! 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 Un enemigo Un enemigo a la vista en la Un enemigo a la veneración Dispersando toxinas Que trae un enemigo Spike soldado en la Un enemigo a la veneración Bueno Bueno, tenéis tres duelistas, new meta Yo no entiendo, tío Perdemos las que tenemos que ganar y ganamos las que tenemos que perder, eh Por compo A ver, pero es que esto es, esto es, eso es Este juego está curset, curset Fantasía, fantasía